Mariana dice, ¿en qué mes está la residencia petición de un residente esposo e hijos Perú? Necesito saber la edad de sus hijos, le voy a dar la espera de un padre residente pidiendo a hijos menores de 21 años para Perú, que es la categoría 2A, y esposa también, y está al corriente, dice la letra C, quiere decir que está al corriente, o sea, no hay cuota, no hay espera, la espera es la normal, que aprueben la I-130, que vaya por los seis pasos al NBC, que llegue la cita a la embajada, que ahora están cerradas, pero hay casos donde hay cuota adicional, en el caso suyo no lo hay. Asumiendo que sus hijos son mayores de 21, le doy la fecha, van en el 2015, o sea, son cinco años para emigrar a hijos adultos mayores de 21. Gracias por ver el video.